Oye, sé que te irá muy bien en tu vida. Te mando un abrazo. ¿Cómo es que este juego indie es tan bueno? Oye, deja de matar a mi descendencia. Los motos de Grand Theft Auto 6 se ven bastante prometedores, gente. Es el mismísimo infierno. Este es el mejor juego de Bob Esponja del puto mundo, bro. Pesadilla en Villa Calamarta. A carabilla la música, güey. Nada que ver, güey. Pinche rap. Bob Esponja. Eres gay. Y Patricio. Es un gordo. Yo Calamarta. Soy la ley. Soy hermoso. Y me gusta el perreo. Hasta el suelo. Ver prólogo. Veamos. ¿Quieres ver el prólogo en YouTube? Ok. Pero ¿por qué no está en español, güey? ¿Qué está pasando aquí, cabrones? ¿Por qué no pusieron este episodio en español? Bastardos. Son unos malditos baratos. No contratan a nadie para hacer las voces en español, ¿verdad? ¿O qué? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Me van a pagar un millón de dólares? No, no lo puedo aceptar. Si no me equivoco, es el episodio donde Calamardo se va a Villa Calamardo, güey. Hola, belleza. ¿Con quién estás pasando el tiempo? ¿Y por qué no es conmigo? Ya sabemos qué es lo que pasa en ese episodio, bro. Despierta, Bob Esponja. Tenemos que encontrar un baño que me estoy cagando. Ay, también a Calamardo. Otro juego con la sensibilidad muy alta, maldita usted. Si sigo con esta clase de cámara que se mueve, creo que ustedes y yo vamos a vomitar. No te separes de mí, ¿ok, güey? Las mejores animaciones del mundo. No, man. Se explotó esta casa, bro. Dejaron prendida la estufa, güey. Se les olvidó apagar los frijoles, güey. No, man. Me drogué con éxtasis y cocaína. ¡Ayúdenme! Adiós, Calamardo. Calamardo, ven, güey. Atrápame si puedes, lento. ¿A dónde, güey? Deja de estar escapando de mí, maldita sea. Pat, no traes 10 pesos para una barrita de kelpo. Tomaré esa mirada penetrante como uno. Calamardo, concha, ya. ¡Ven! ¡Maldita sea, bro! Ahí, ahí, ahí. Ahí hay algo. Una bicicleta fantasma, bro. Calamardo, por fin lo pude encontrar, bro. No, man. ¡Hay varios calamardos! ¿Qué carajos? Acérquense. No, les haré daño. Lo prometo. ¡Muera! ¡Ve, Patricio! ¡Ay, cabrón! ¡Chingó al Patricio, güey! ¿Qué es eso? ¿Es un calamardo volador? Calamardo volador. Ven, güey. Estoy aquí. Calamardo a 3 metros sobre el cielo. Llevo caminando 3.4 minutos y no les voy a mentir. No tengo la menor puta idea de qué tengo que hacer. Un botemóvil. ¿Lo puedo utilizar para escapar de aquí o qué pedo? ¡No, man! Sí, Patricio. Vámonos a la chinga. Objetivo. Toca la puerta en las casas para ver dónde está calamardo. Ok, ok. No, pero son un huevo de casas. Hola, ¿alguien ha visto a calamardo? ¡Concha! ¡Ábreme! Esta es la casa donde estaba calamardo hace rato. No, no abre. Bob Esponja. Estoy muy asustado. Ahora, capítate esos pantalones de hombre. ¡Y sé hombre! Voy a robarme la bici como en Latinoamérica. Sí, no sé qué esperaba, la verdad. Ahí está calamardo, güey. ¡Ahí está calamardo! ¡Aquí está calamardo! ¡No! ¡Se metió otra vez! Squidbill... Squidward's House. No, man. Me salió luego, luego. Ya lo habían buscado antes los güeyes que jugaron esto. 304, calle Nueva Vida. Ok, vamos. 305, 304. Aquí está, güey. Es esta, bro. ¿Por qué no abres? ¡Esta es su maldita casa! Patricio. Ya se perdió Patricio. Ya se lo chingaron Patricio. ¡Qué pedo! Calamardo, ¿qué hiciste con Patricio? ¡No vayas allá! ¡Maldito! ¡Sal de ahí, estúpido! ¿Dónde dejaste a Patricio? Neta, no sé qué tengo que hacer. Hora de buscar un gameplay. Markiplier. La vieja confiable. Ahí está Calamardo, no más. Lo encontré sin ayuda, lo prometo. Ok, Patricio, agarra ese switch y yo agarro este. ¡Al mismo tiempo, tonto! Ok, contaré hasta tres y lo presionas cuando te diga. Ok, ok, ok. Cuatro, siete... ¡Pero cuenta bien, basura! ¿Qué sigue? ¡Ahora! ¡No, no estaba listo! ¡Oh, qué lach! Eh, ¿qué sigue? ¡Ahora! ¡No, no estaba listo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No, no! ¡No estaba listo! ¡No lo dijiste ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Por fin! Ayúdenme, güeyes. Sáquenme de este calabozo sexual. Calamardo, ¿por qué estás en una jaula, güey? Me alegra mucho verlos, güeyes. Podrían dejar de estar parados como tontos y sacarme de aquí. Ciudad Calamardo es una farsa. Todos aquí son caníbales. Me quieren cocinar el pene. ¿Caníbales? ¡Qué güeya! Encuentren la llave y sáquenme de aquí. Vale, hay que buscar en el parque por una llave. ¿Qué son esos güeyes? ¡Están comiendo a alguien! ¿Te vas a comer el hígado? No, me estoy comiendo el pezón. ¡Eh! ¡Atrapen a ese maldito! ¡Este güey no es Calamardo! Ahí está la llave. ¡Atrapen a ese maldito! ¡No mames! También me atraparon, cabrón. Soy el mejor ayudante del mundo. Vamos a agarrar la llave de la jaula. ¡Nos vamos a morir! Ah, sabía que podría salvarnos. Ahora, vámonos a la chinga. Güeyes, rápido. ¡Eh, la alarma! Vamos, güeyes, vengan. ¡Ahora conduce, cabrón! ¡No tenemos tu tiempo! Ah, perdón, perdón, güey. Lo siento, pero si veo a alguien lo voy a atropellar. ¡Oh, oh, no, no! ¿Sacas esta poseída, güey? ¡Es la Monster House! ¿Puede decir eso legalmente? ¡Rápido, Bob Esponja! ¡Sácanos de aquí a la verga! ¿Qué crees que estoy haciendo, estúpido? ¡Mueve, estúpido! Siempre he querido hacer esto. Me voy a imaginar que eres Calamardo. Los motos de Grand Theft Auto 6 se ven bastante prometedores, gente. ¡Eh, me faltó uno, me faltó uno! ¡Mueve, perro! ¡Esta es la salida! ¡Ah, ¿por qué me atropellas, hijo de puta? ¿Ya gané? ¿Qué es este lugar? ¡Es el mismísimo infierno! ¡Qué chico! ¡Jamás podrán salir de aquí! ¡Abandonen toda esperanza! El güey que hizo este juego estaba drogadísimo con fentanilo. ¡Qué carajo, güey! ¡Me están aventando proyectiles! ¡Dude, que estoy jugando! ¡Esto se lo corrió a Bobby Esponja del puto mundo, bro! ¡Lo voy a atropellar! ¡Ah, se la creíste, güey! ¡No, maldito! ¡Muéranse de una vez que le pongan! Calamardo, dame un tip para matarlo, güey. ¡Ah! Oiga, pues ya duró mucho esto, ¿no? ¡Esta! ¡Ah, se la creíste, maldito! ¡Ah, tengo que poner boost, güey! ¡Oh! ¡Sería turbo! Plot twist, aún no nos podemos ir. Estamos atrapados en un sueño. Elimina a todos los demonios. No puede ser. Tengo un lanzallamas, mamón. Tengo que quemar las casas del infonavit. Y reducirlas a cenizas. ¡Qué chingas! ¡Qué carajos, güey! ¡Homúnculos! ¡Más combustible, más combustible! ¡No, mamá! ¿Qué es eso, güey? ¡Mueran, malditas casas del infonavit! ¡Ah, no, no, no! No es cierto, güey. Nada más tengo que quemar a estos güeyes. ¡Mueran, malditos espermatozoides de calamardo! ¡Me están llenando de semen! Oye, ¿cómo es posible que esté usando un lanzallamas debajo del mar? Oye, pero qué buen soundtrack tiene el juego, ¿eh? O sea, es un juego indie, pero tiene un buen soundtrack. ¿Cómo es que este juego indie es tan bueno? ¡Oye, deja de matar a mi descendencia! ¡No permitiré que el calamardo se reproduzca! Ey, mira. ¿También puedo quemar a estos güeyes? ¡Ah! ¡Escena yo, güey! ¡Te vení a ayudar! ¡Mueran, malditos! Ok, ya llevo cuatro minutos quemando a todos. Ya deben de faltar pocos. O no, a la verga. ¡Ahí está! Ese fue el último. Gracias, Bob Esponja. ¡No salvaste! Solo era que hablaras con ellos, no que los quemaras a la verga. ¡Mataste a toda mi descendencia, hijo de puta! Tienes que ver este otro video ahora mismo o te quedarás atrapado en Ciudad Calamardo. ¡Para siempre!